Voy a reír, voy a bailar, voy a reír, voy a gozar Eso, voy a reír, voy a gozar A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla Voy a gozar Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a cochar en silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Voy a reír Voy a reír La vida, la, 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 la La vida, la, 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 la Siente, baila y goza Que la vida es una sola Vive, sigue siempre pa'lante No mire atrás Eso, mi gente, nunca atrás Que la vida es una Voy a reír Voy a bailar Que la vida, la, 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 la Voy a reír Voy a goza Que la vida, la, 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 la Voy a reír